qué tal qué tal compañeros compañeras como estáis bienvenidos bienvenidas a planeta deporte soy jordi gil esto no cambia y lo que tampoco cambia es que estoy encantado de compartir estos momentazos con gente maravillosa como vosotros y vosotras por cierto aprovechando este este impas que tenemos antes de entrar a analizar el partido entre el valladolid y el betis antes de eso dejadme que os recuerde que ese botoncito gigante rojo que tenéis ahí debajo que pone suscribirse es para que lo utilicéis si os gusta lo que estáis viendo lo que estáis escuchando clic y formaréis parte de la comunidad de planeta deporte ahora sí vámonos hasta valladolid porque acaba de concluir el partido que enfrentaba a los locales y el betis que ha pasado pues un partido que acabó con el mismo resultado con el que empezó es decir 0 a 0 un partido difícil muy difícil para el betis de hecho también para valladolid porque porque subeba muchas bajas importantes bajas para el equipo local pero el betis llegaba a esta cita tras la guerra que acabó bien pero la guerra en roma os acordáis que hemos comentado por activa y por pasiva el pasado jueves y ese partido a pesar del gol de luís enrique en el tramo final que dio los tres puntos para los de plegrini obviamente tuvo como como consecuencia un desgaste físico un desgaste psicológico y el betis llegaba a valladolid con la obligación prácticamente la obligación de sumar los tres puntos porque este año para el betis la champions es un reto un reto realista pero hay que ir ganando hay que ir sumando de tres en tres no se pueden despistar pero que ha pasado pues que el partido empezó bien con bien para el betis con una ocasión muy clara del panda parecía que el betis como es habitual se iba a hacer con el control de la posesión que iba a dominar el partido no fue así hasta el punto que en el minuto 35 36 óscar plano iba a encarar a ruiz silva y apareció pechela para bueno pues impedir que plano pudiese rematar roja directa otra vez otra roja para un central del betis ya es la tercera ocasión esta temporada en la que hemos visto que un central debe del betis acaba en el vestuario antes de tiempo por lo tanto a partir del minuto 35 de la primera parte el betis ha jugado con un hombre menos y eso eso es especialmente duro los que hayáis practicado jugado fútbol fútbol 11 sabéis que que jugar con uno menos representa un castigo físico enorme y también mental porque van pasando los minutos y te desgastas no llegas físicamente lo pagas y bueno pues el betis parece que se ha acostumbrado hoy de hecho ha mantenido el empate y ha tenido alguna ocasión en la segunda parte alguna llegada peligrosa pero que no supo concretar también porque le faltaba fuerza levantaba quizás claridad de ideas vamos a entrar con con datos del partido que creo que son importantes datos por ejemplo que resultan sorprendentes así de buenas a primeras y es que hoy el betis tan solo ha tenido un 40 por ciento de la posesión 40 por ciento de la posesión para el betis 60 para valladolid obviamente jugar con 10 es lo que tienes que tu rival si hace las cosas bien como las ha hecho valladolid ha dominado la zona medular y el betis ha tenido que defenderse recular posicionarse en líneas para evitar los los ataques constantes de valladolid y lo ha hecho bien lo ha hecho bien sacrificando la la posesión recuerdo que hoy tampoco estaba de seguir que el otro día se resintió de los isquios baja importante para el betis en el tramo final de partido el valladolid que parecía que se había despistado y que ya había perdido cierta intensidad y el ímpetu y que no buscaba la victoria en el tramo final recuperó ciertas energías y guardiola llegó en dos ocasiones con con gran peligro apareció ruiz silva en una en otra el remate cabeza se le fue se le fue arriba también hay que destacar las tres intervenciones de mucho mérito de ruiz silva el otro día ante la roma hablamos largo y tendido también de claudio bravo porque había hecho las paradas estratosféricas prácticamente inverosímiles hoy ruiz silva sin llegar al nivel de esas paradas porque tampoco el rival le ha exigido tanto hoy ruiz silva ha brillado con luz propia y ha mantenido al betis en el partido especialmente tras atajar en la primera parte un remate a bocajarro de cabeza para la importantísima para el desarrollo del partido vámonos con los los jugadores que para mí han sido más destacados hoy y sé que muchos no estaréis de acuerdo pero yo voy a destacar de nuevo a luis enrique el brasileño por la derecha creo que no no ha llegado a ofrecer su máximo potencial no es que le haya seguido a lo largo de su trayectoria en brasil pero sí que he visto cosas de él y la sensación que me da es que puede explotar en cualquier momento y ofrecer una versión realmente vertiginosa es un tipo habilidoso con la pelota rápido áspero para para el defensor luchador combativo quizás estamos ante ante un diamante en bruto y luis enrique necesita que peregrini le dé cuatro cuatro guías en los próximos meses y atentos atentos porque este luis enrique puede ser un jugador muy determinante en en la liga en cualquier competición para el betis en canales canales que estoy sufriendo por él porque con la ausencia de efekir parece que canales tiene que asumir constantemente la responsabilidad y la jerarquía en la creación vemos que canales pide la pelota la retiene manda dirige avanza asiste hace demasiadas cosas las puede hacer el problema no es que las haga o que haga demasiadas cosas diferentes porque él esto lo puede hacer el problema es que lo hace constantemente y un partido como el de hoy en el que el equipo se queda con 10 que no está a seguir y viene un partido como como el que se disputó el otro día en roma el desgaste de canales lo puede pegar caro de hecho el pasado año en el tramo final de temporada lo comentamos canales está pagando el esfuerzo que ha hecho tu problemas físicos estaba estaba cansado no estaba fresco os acordáis que lo comentábamos el pasado curso pues preocupa preocupa el tema de canales el carvallo hoy hoy le han buscado las cosquillas se ha enfadado con el árbitro se ha enfadado con él con el rival un tipo inteligente un tipo que que me han llegado algunas críticas en las redes sociales sobre carvallo yo no las comparto no siempre se puede brillar carvallo en un partido como el de hoy en el que hay que apretar el que hay que quizás recular no es su mejor escenario de carvallo es un tipo que va a su ritmo que entiende muy bien lo que sucede sobre el terreno de juego que tiene visión que tiene técnica que tiene desborde a su ritmo es un tipo muy 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 diferencial para para el betis y yo creo que para la mayoría de equipos lo sería así que las críticas puedo entender el origen de las mismas pero no las voy a compartir lo siento mucho porque porque creo que carvallo a dadas sus características ha hecho lo que lo que él puede hacer en un partido como como el que estábamos viendo hoy buena noticia que martín montoya que no está tan fino como quizás muchos desearían martín montoya en el lateral derecho ya está jugando partidos está sumando minutos y seguramente veremos una versión interesante de aquí de aquí algunas semanas así que creo que es una de las buenas noticias de este betis esta recuperación de montoya y ya comentamos de de ruiz silva del valladolid bien la línea defensiva no ha tenido muchos problemas tampoco tampoco el betis hoy ha podido apretar entre el cansancio y la presión que vivieron el el otro día en roma y quedarse otra vez con 10 el betis hoy le costaba crear peligro tanto fernández como sánchez mientras ha estado en el terreno de juego han sabido contener al panda y y quizás hoy hoy roque mesa y aguado no han ofrecido su mejor versión creo que ellos pueden ser un poquito más más verticales y si la ocasión lo merece hoy era un buen día para buscar más la profundidad y y sólo que que parece creo que lo ha intentado con con más ahínco pero bueno bien en las generales óscar plano tuvo la ocasión que que provocó en la expulsión de pechela por donde fue fue ya diferencial y quizás sergio león hoy tendría que haber apretado más los dientes no estando con uno menos y con más huecos bueno no más huecos porque la línea se se rearmó pero pero los compañeros llegaban más holgados y él podría haber generado más espacios o incluso haber pedido más la pelota para esperar la segunda línea creo que no lo ha hecho con la intensidad que lo debería haber hecho pero bueno compañeros y compañeras ya está vamos a repasar rápidamente la estadística tiros a portería 12 4 el triple para valladolid a puerta 3 1 el triple también para valladolid pero fijaros que el bagaje ofensivo de ambos equipos yo diría que es pobre incluso del valladolid y que si sumamos los dos son 16 remates a portería es demasiado poco para dos equipos que se juegan tanto en sus ligas la posesión ya lo comentamos 60 40 para los locales sorprendentemente o no tanto por la expulsión pero el betis hoy no ganó el duelo de la posesión y compañeros compañeras lo vamos a dejar aquí un placer inmenso espero vuestros comentarios vuestros likes que compartáis el vídeo las suscripciones y todo lo que os apetezca gracias seguimos chao chao